Este es un 1208 BMW 750. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor V8 de 4.8 litros. Sus características y paquetes principales incluyen el paquete de asientos lujos, suspensión con Active Roll Stabilization, un cabo de aluminio y luces de freno de intensidad variable. Las siguientes características incluyen también salidas de aire traseras, acentos interiores de madera, bolsas de aire laterales de cortina. Y este vehículo tiene menos de 52 mil millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.